Hola a todos, bienvenidos al canal Nick Toys and Craft. A quienes recién nos visitan los invito a suscribirse a nuestro canal y ver el paso a paso del diseño de la muñeca Raquel. Ya en un vídeo anterior les había mostrado la parte preliminar cuando estaba todavía desarticulada esta muñeca y ahora sí les voy a dar las precisiones de los materiales y también tejeremos la cabeza. Esta muñeca mide desde la parte superior hasta los zapatos en total 30 centímetros de largo. Ha sido tejida con un crochet de 3 milímetros y obviamente con un hilo compatible para este tipo de crochet. En el Perú yo utilizo este hilo que es un hilo 100% algodón pero es delgado, se teje con crochet de 2 y cuando yo quiero realizar proyectos grandes simplemente coloco doble hilo y tejo con un crochet de 3 milímetros. Ustedes en sus países podrían encontrar un material muy similar y si lo tejen con este diámetro pues les va a quedar de este mismo tamaño. Vamos a utilizar un tono para el color de la piel, ustedes eligen, podría ser en color hueso, en este caso yo he utilizado melón o en el color que ustedes prefieran. También estamos utilizando un tono en café para la parte del cabello de la muñeca y para el vestido y los zapatos que son los colores principales, estamos utilizando un tono en rosa y también un tono en blanco. También tenemos que considerar de que esta muñequita no tiene ningún soporte interno, es decir, que la misma articulación del cuello que ustedes vieron cuando estaba mostrando el adelanto de la muñeca servirá para articular este diseño. Empezamos amigos con el tutorial. Empezaremos la cabeza tejiendola por la parte superior, para eso vamos a realizar un anillo mágico, ingresamos dentro del anillo y empezamos con una cadenita. Dentro de este anillo mágico vamos a colocar 7 puntos bajos, ahí vamos 2, vamos 3, vamos 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Terminados esos 7 puntos bajos, jalamos el extremo de la hebra, se cierra el anillo e inmediatamente empezamos la vuelta número 2 y vamos a ir tejiendo en espiral. Para la vuelta número 2 vamos a realizar 2 puntos bajos en cada punto, quiere decir que al terminar esta vuelta vamos a tener 7 aumentos con un total de 14 puntos bajos. Vamos ahora por la ronda número 3 que la tengo ya avanzada y para esa ronda tejeremos la serie de 1 punto bajo y luego vamos a realizar un aumento. Esta serie amigos se repite durante 7 veces y al finalizar vamos a tener 21 puntos bajos. Vamos ahora por la vuelta número 4 y tejemos la serie de 2 puntos bajos, 1 en cada punto y luego vamos a realizar un aumento. Esta serie la trabajamos también durante 7 veces y al finalizar trabajamos también durante 7 veces y al finalizar vamos a tener un total de 28 puntos bajos. Vamos ahora en la vuelta número 5 y trabajamos la serie de 3 puntos bajos, 1 en cada punto y luego vamos a realizar un aumento. Esta serie la trabajamos también durante 7 veces y al finalizar vamos a realizar un aumento. Vamos ahora en la vuelta número 6 trabajando 4 puntos bajos, acá vamos 3, vamos 4 y en el siguiente realizamos un aumento. También trabajamos esta serie durante 7 veces y al finalizar vamos a obtener un total de 42 puntos bajos. Vamos ahora en la vuelta número 6. Vamos ahora en la vuelta número 5 y para esta ronda vamos a cambiar la serie y vamos a tejer 6 puntos bajos, acá vamos 3, 4, 5 y 6 puntos bajos y luego vamos a realizar un aumento. Esta serie la vamos a trabajar durante 6 veces y al finalizar vamos a tener un total de 48 puntos bajos. Ahora hemos tejido desde la vuelta número 6. Ahora hemos tejido desde la vuelta número 8 hasta la vuelta número 16 los 48 puntos bajos y vamos a empezar ahora a tejer la zona donde va a ir ya la parte de los ojos y de la nariz. Para eso vamos a hacer lo siguiente. He empezado a tejer la vuelta número 7. He empezado a tejer la vuelta número 17 y tejí 16 puntos bajos, uno en cada punto. A este nivel vamos a realizar lo siguiente. Vamos a tejer 8 disminuciones. Empezamos con la primera, la segunda disminución, vamos aquí con la tercera disminución, la cuarta disminución, la quinta disminución, vamos con la sexta, la séptima y finalmente la octava disminución. Y vamos a terminar tejiendo esta vuelta con 16 puntos bajos. Al terminar la vuelta número 17 van a quedar en total 40 puntos bajos. Miren amigos, he avanzado con la pieza y lo que he realizado en este momento es colocar los ojos de seguridad y para esto los he colocado en la siguiente posición. Donde empezamos a realizar las disminución, es decir, en la primera disminución colocamos el primer ojito de seguridad y luego contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 disminuciones y en el siguiente espacio colocamos el otro ojito de seguridad. ¿De qué diámetro son estos ojos? Son de 10 milímetros. Ahora, la siguiente fila he tejido yo, la fila número 18, los 40 puntos bajos. Es decir, que en la fila número 18 no realicé ninguna disminución. Para la fila número 19 retomé los puntos, es decir, tejí los 16 puntos bajos, luego realicé los 8 aumentos y luego los 16 puntos bajos y en total tuve los 48 puntos bajos que tejimos inicialmente. Para la vuelta número 20 a la 22, he tejido los 48 puntos bajos en cada una de las vueltas y ahora me encuentro en la vuelta número 23, donde he tejido un punto y una disminución durante 16 veces y tengo en total en este momento 32 puntos bajos. Vamos a seguir ahora con el patrón. Algo importante que tengo que precisar es que la colocación de estos ojos es cuando ustedes ya se encuentren en la vuelta número 23. Estamos ahora en la vuelta número 24 y para esta vuelta vamos a tejer la serie de 2 puntos bajos, 1 y 2 y luego vamos a realizar una disminución. Esta serie amigos la vamos a trabajar durante 8 veces y al finalizar nos van a quedar 24 puntos bajos. Vamos ahora por la última vuelta que es la vuelta número 25 y trabajamos la serie de 1 punto bajo y luego una disminución. Esta serie la vamos a trabajar durante 8 veces y al finalizar nos van a quedar 16 puntos bajos. Terminado ese último punto en esta fila, vamos a dejar un pedazo de hebra largo para luego coser esta pieza hacia el cuerpo. Y miren acá colocando ya el relleno nos está quedando la forma tierna de esta carita. Nos vemos amigos en el siguiente tutorial. Hasta pronto.